En Claves del Día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Estas son las noticias destacadas de hoy martes 21 de mayo del 2024. Condenan a Francisco Correa, cerebro del asesinato de Marcelo Pecci. Francisco Luis Correa Galeano, sindicado como el cerebro del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci, quien murió tras un ataque de sicarios en Cartagena de Indias, Colombia, durante su luna de miel, fue condenado luego de que un juez diera el visto bueno al preacuerdo al que llegó el condenado con la Fiscalía. En nombre de la República y Provincial de la Ley de Cuerpo, primero, condenaron a Francisco Luis Correa Galeano, identificado con la cédula de ciudadanía 15752 de Copacabana, Antioquia, de condiciones personales, sociales y civiles conocidas como autor del delito de porte de arma agravado en concurso heterogéneo sucesivo con amenazas contra el servidor público, en concurso homogéneo sucesivo a la plena principal en virtud del acuerdo de 6 años y 6 meses de prisión, porque es lo mismo de 38 meses de prisión, y a la plena asesor a la interdicción de derechos y funciones públicas y la prohibición de tenencia y porte de armas por el mismo término de la plena principal impuesta. Correa había mencionado a Miguel Ángel Isplante O'Rico y al expresidente Horacio Cartes de ser los supuestos mandantes del crimen durante su declaración. Quiso llevar droga a España y fue detenida en el aeropuerto Silvio Petirossi. La mujer quiso llevar droga a España y por medio de Rocky, el can antidrogas, se pudo abortar el hecho. La CENAP capturó en el aeropuerto Silvio Petirossi a una joven de 18 años que fue reclutada para enviar cocaína a España. Por este mismo caso fue detenido un hombre en Ciudad del Este, quien formaría parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Una joven de 18 años llegó este lunes hasta el aeropuerto internacional Silvio Petirossi con el objetivo de tomar un vuelo rumbo a Palma de Mallorca, España. La verdad, la voluntad de querer conocer y progresar en la vida, pues, pero de una manera distinta. ¿Y cómo...? Y no me salió. ¿Quién te pagó todos los gastos para irte o vos trabajabas? Me pagaron todo. ¿Te pagaron? Sí. ¿Y vos ya estabas preparando mentalmente para ir a Mallorca? Sí, obviamente. ¿Qué te prometieron para ir? Pues, sí, de medían a dar 45 millones. ¿Qué te prometieron? Durante los controles realizados en la estación aérea Rocky, el canal antidroga de la Secretaría Nacional Antidroga, Senat, alertó sobre la posible presencia de drogas en la maleta de la mujer. Los agentes de la institución junto al fiscal Osmar Segovia procedieron a verificar el equipaje y se percataron de la existencia de un doble fondo. Tras la revisión fueron hallados nueve paquetes de COD que contenían un total de 3 kilos 86 gramos de cocaína ocultos. Un joven fue asesinado de un balazo en Capiatá. La víctima fue identificada como Kevin Enrique Aguilera Zaracho, de 23 años. Fue encontrado sin vida en la calle 30 de agosto del barrio San José. Tenía una orden de captura pendiente por violencia familiar y se movilizaba libremente con los documentos de su hermano. La noticia que conmociona al país surge desde encarnación. Abusan sexualmente de niña de 10 años y el supuesto autor sería su hermano de 12 años. El fiscal Gustavo Riveros dio detalles espeluznantes del caso. Ella no refirió en ningún momento nada, solamente tenía una negación total. No hablaba, no comentaba nada, solamente decía que le dolía el bajo vientre. Por lo que fue asesinado por el médico del centro de salud, como así también por la forense, quien dictaminó que tenía lesiones en el recto de posibles abusos sexuales. Por lo que le salía, intervino inmediatamente, se le dio intervención como es menor para que pueda ser contenida y conseguir más información con la psicóloga del Ministerio Público. A lo cual la niña no manifestó absolutamente nada, como la madre también, decía de conocer que solamente tenía problemas para irse al baño. El hermano menor de edad sería el autor y está en el rango de inimputable. El acto se dio en presencia de la madre y del otro hermano de 20 años. La madre tiene siete hijos y todos en total estado de abandono. Es viuda y tiene un hijo en lactancia de un año ocho meses. También al momento la fiscalía le dio intervención al jugador de la niñez, le dio intervención al Ministerio de la Defensa Pública con su equipo interdisciplinario, quienes se constituyeron en el hospital, que tampoco lograron ninguna información de parte de la niña víctima en este caso. Y creo que el jueves ella fue intervenida y ahora mismo se encuentra en terapia intensiva. Y en el día de ayer tuvimos conocimiento a través de un atestido, que sería un pariente cercano a la niña con quien ella tenía confianza y le manifestó en poca palabra lo que le sucedió. Le indicó a los familiares. La niña fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en estado grave. Mamá de Marcelo Pecci critica al fiscal general. Lo que hizo hoy debería de haber hecho el año pasado, dice mamá de Marcelo Pecci, sobre la conferencia de prensa del fiscal general. Maricela Albertini dijo que Emiliano Rolón debería tener un vocero que esté bien informado. Yo creo que él debe tener un departamento de prensa, un vocero, y que esa persona esté bien informada. Creo que de repente él se equivoca o no está bien enterado y mete la pata, dijo. Yo creo que él se equivocó a decir que Claudia se negó, ¿verdad? El teléfono de Marcelo estuvo desde el día uno, desde el día que le mataron. Estuvo en la fiscalía de Colombia. Y Colombia no procedió a analizar el teléfono, abrir el teléfono, porque dijeron que no hacía falta, que ellos ya habían conseguido su objetivo, ya tenían todo, que ellos no hacían falta porque me trataban una cosa muy personal. No hay teléfono, así que, según dicen, ¿verdad? No sé qué grado de verdad hay, pero yo no creo que Claudia se haya negado realmente, ¿verdad? Yo creo que él debe tener un departamento de prensa, un vocero oficial de la fiscalía, donde esa persona debe estar empapada. No solamente en el caso de Marcelo, de cualquier otro caso, ¿verdad? Contra la orilla corta plazo, Anen Echo, para que explique sobre fondos. Del total de 30 días hábiles que solicitó el municipio, la Contraloría otorgó la mitad y en días corridos, entre Contralor como opositores, no descartan recurrir a la justicia de no tener respuesta. En la nota de la Contraloría concediendo la prórroga, se consigna que en caso de no proveer lo solicitado en el tiempo señalado, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 20 de la ley número 276 barra 94, orgánica y funcional de la Contraloría General de la República. En dicho punto, se establece que en los procedimientos de control y fiscalización, la Contraloría podrá recurrir al juez de primera instancia en lo civil. El Intendente Municipal de Asunción, Oscar de Necho Rodríguez, no logra justificar destino de 500.000 millones de guaraníes obtenidos en bonos. Fiscal Adjunto se declara incompetente en materia de seguridad. En la mañana de este lunes, tres concejales municipales de Coronel Oviedo mantuvieron una reunión con la Fiscal Adjunto Gilda Villalba Totil, en sede del Ministerio Público. El presidente de la Junta Municipal, Juan Torres, relató que hubo una especie de hostilidad de la agente fiscal, quien afirmó que la firma no tiene por qué acudir a las invitaciones de la Junta Municipal. Además, según Juan Torres, no tiene competencia para los temas de inseguridad. Inclusive no tiene atribución, ¿verdad? La Fiscalía, el tema de seguridad no le compete a ello, ¿verdad? Pero yo creo que es algo más por la sociedad, más por lo humano, ¿verdad? No lo que diga la Constitución ni las leyes, ¿verdad? Nosotros le explicamos eso. Inclusive el concejal Armando Rivero creo que le pidió un nexo o un fiscal ahí que esté también pendiente ahí de los problemas sociales, ahí de la inseguridad, ¿verdad? Para que los reclamos nuestros también sean escuchados en la ciudadanía. Pues nosotros tenemos un punto de participación ciudadana, Néstor. ¿Vos sabés, doctor? Eso y donde la gente siempre viene, ¿verdad? Y manifiesta el tema de inseguridad. El otro día tuvimos un señor que vino de su hijo, se rompió su vidrio, por ejemplo, el tema de lo limpia vidrio mismo, ¿verdad? Grúa y cepos para ordenar el tránsito. La Municipalidad de Coronel Oviedo, a través de su dirección de tránsito, comenzó a implementar los inmovilizadores de vehículos denominados cepos para aquellos que están mal estacionados. Asimismo, una grúa se encarga de transportar los vehículos mal estacionados hasta un corralón. Muchos consideran una medida oportuna debido a que muchos conductores dejan sus vehículos mal estacionados, lo que genera problema en el tráfico, principalmente en el microcentro. Otros reclaman la falta de señalizaciones que impiden identificar las zonas en las que no están permitidas estacionar. Denuncian a hombre que causa zozobra con arma de fuego en mano en territorio social de Coronel Oviedo. Un video muestra cuando un hombre manipula un arma larga en el territorio social el 12 de junio de Coronel Oviedo. Tiene varios tipos de armas y cuando comienza a beber ya se escuchan disparos, dijo una persona a nuestra redacción. Afirma que los disparos al aire son peligrosos y que la gente ya no puede salir a la calle cuando el hombre está armado. Existe una carpeta fiscal contra esta persona sobre el mismo hecho, pero las investigaciones no avanzaron, afirman las personas denunciantes.